Estamos en comunicación ya con uno de nuestros columnistas, que todas las semanas nos aporta información para defendernos en cuanto a nuestros derechos de consumidores. Sí, estamos con Germán Müller, y hoy vamos a hablar con él respecto de un tema que tiene que ver con los derechos. Sí, derechos de información sobre cómo consumidores. ¿Cómo te va Germán? Buen día, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están chicos? Buen día. Un gusto. Perfecto, ¿eh? Contanos, ¿a qué nos referimos cuando hablas de esto, cuando nos mencionas de este derecho, digamos? Sí, bueno, el derecho de la información es fundamental para los consumidores, porque es el derecho que tenemos a que nos informen precisamente todo lo que tenemos que saber con relación a ese contrato en el que estamos por meternos. Bien. Fíjate que el presupuesto del derecho del consumidor es que nosotros como consumidores no sabemos. No sabemos cómo funcionan las cosas, no sabemos cómo están hechas, no sabemos cuánto tiempo deberían durar, muchas veces no sabemos cómo se usan, no sabemos si se van a adaptar a nuestras necesidades, pero además no sabemos, si no nos explican bien, cómo lo vamos a pagar, si va a haber cuotas o no, si voy a tener que pagar seguro, si yo compro, no sé, un mueble, si me lo van a mandar a mi casa, si lo van a subir a mi departamento, lo van a dejar en planta baja, si va a llegar armado o desarmado, si voy a tener que pagar un adicional por eso. Fíjate cuántas dudas se nos presentan cada vez que estamos por celebrar un contrato, sea de lo que fuere, salvo una cosa muy menor, ya sea que tengamos por comprar un auto, un yate, un mueblecito, una computadora, un celular, empiezan a surgir todas esas dudas. Claro. Y cuando hay determinados contratos que encima son mucho más complejos todavía, es decir, un contrato de tarjeta de crédito, un círculo de ahorro, un contrato de medicina preparada, tienen un montón de información, un montón de cláusulas que si nosotros las leemos, muy probablemente no las entendamos. Claro. Entonces, lo que dice incluso la Constitución Nacional es que tenemos derecho a que nos informen gratuitamente, en mi idioma, en castellano, de una manera completa, clara, que yo pueda entender todas esas cosas que yo estaba diciendo. Ahora, Germán, te hago una pregunta, porque pasa muchas veces que uno como consumidor tampoco exige la información en la rapidez de la compra, o porque no está informado, entonces no sabe qué cosas puede pedir también, ¿no? Exactamente. Mira qué buena tu observación. Muchas veces nosotros no sabemos, porque precisamente suponemos, por ejemplo, que si no me dicen que no me van a cobrar una adicional, no me lo van a cobrar. Claro. Entonces, paralelo a mi derecho a ser informado, a exigir información, existe un deber del empresario de informarnos. Y todo lo que no nos sea informado, después se podrá considerar como que no forma parte del contrato. Ah, mirá. En ese sentido, yo te decía, si a mí no me dicen que yo voy a tener que pagar un seguro, un adicional que fuera, no me lo pueden cobrar después. Claro. Pero ahí cómo haces para probar que no te lo dijeron, porque entras en un terreno complejo, ¿no? Es que a lo vez, el que tiene que probar que te lo informó es el que te está vendiendo, o es el banco, por ejemplo. Bueno, claro, uno tiene... Yo firmo un contrato con un banco en donde, no sé, me dan un crédito, y ahí dice que me van a cobrar X cargo, X comisión. Después no pueden venir a cobrarme otra cosa. ¿Sí? Exacto. Si yo estoy contratando por internet y me aparece, no sé, un gasto de cobrar transporte, pero no dice nada del embalaje, después no me lo pueden cobrar al embalaje. Exacto. Y quien tiene la obligación de probar que nos informaron es el que nos está vendiendo, que es, como te decía hace un rato, el experto, el que sabe, el que diseñó el sistema, el que diseñó el producto. Exactamente. Contanos un poquito cómo trabajan ustedes con respecto a este tipo de situaciones, ¿no? La gente está acostumbrada a este derecho a la información. ¿Cómo es en Tucumán esto? Claro. No, muchas veces pasa exactamente lo que vos decías. La gente no pide información porque uno no tiene por qué sospechar que hay algo que no se nos está diciendo. Uno confía en lo que nos dicen. Pasa también a veces que no leemos. Se sabe que si yo te doy un contrato largo, incluso si yo te doy un afiche grande, es muy probable que no leas todo. Por ejemplo, se dieron casos de un supermercado, viste, que sacan por ahí la promoción de, no sé, dos por uno en todos los vinos y tiene una llamadita. Sí. Excluye bodegas tal y tal. Claro. ¿Sí? Está la información. Esa información está de alguna manera oculta. Sí. Ese supermercado, por ejemplo, fue sancionado por esa información porque es contradictorio que yo te diga todas, porque si yo te digo todas, vos no vas a buscar la excepción después. Por supuesto, claro. En cambio, si yo te digo en algunos, vos dirás, ah, bueno, ¿el mío estará o no estará? Exacto, claro. Entonces, sé que tengo que preguntar antes de comprar. Productos seleccionados, ese tipo de cuestiones. Bueno, hay que estar atentos también a eso, ¿no? Hasta la comunicación de las ofertas muchas veces. Exactamente. Claro, la publicidad tiene mucho que ver. Sí. Bien. Entonces, sí, muchas veces los problemas se generan por esto. Por, mire, me doy con esta sorpresa. A mí no me dijeron que iba a pasar esto. Me están cobrando algo que yo no tenía previsto. Muchas veces los planteos que se hacen tienen que ver con eso. Bien. Bueno, estar atentos entonces a leer y a fijarse bien la información que nos proveen y a exigirla si no lo hacen, ¿eh? Exacto. A exigirla si no lo hacen, exactamente. Y si no lo hicieran, saber que tenemos derecho a reclamar porque no nos informaron adecuadamente. Perfecto, clarísimo, Germán. Germán, como siempre. Es muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Que esté bien. Buen día. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Bueno, Germán Müller. Sí, siempre nos trae buenísimos consejos, te digo. Acá la gente está comentando. Sí, sí, está comentando eso. Porque, bueno, la verdad que son cosas que nos pasan a todos. Qué bueno saber esto, ¿no? Porque uno no pide información por ahí cuando va a hacer compras. Compras o rápido o, bueno, hay que estar más atento. Sí, sí. Después ya tenés, además, muchas veces el producto en la caja y te dicen, no, ese no va la promesión. Y uno termina diciendo, bueno, lo llevo igual. Pero no, hay que quejarse. Hay que quejarse. Y hay mecanismos para eso.